El Evangelio de San Marcos capítulo 9 de los versículos 2 a 10 En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, Jesús subió con ellos solos a una alta montaña y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. ¿Qué quiere decir aquello? Que Jesús se muestra más allá de su figura normal. Transfigura, transfiguración. ¿Y por qué? Porque precisamente los discípulos lo vieron radiante, lo vieron resplandeciente, más allá de lo normal. Es decir, Él se mostró con todo su esplendor divino ante aquellos discípulos. Y ellos entonces quedaron impactados, hasta el punto de que precisamente en el Evangelio consignan la transfiguración de Jesús, diciendo, Él se subió a una montaña, y en la montaña entonces, de repente, apareció fulgurante, apareció en todo su esplendor divino. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el Amado, escúchenlo. O sea, hoy es el día en el cual nosotros recibimos la transfiguración de Jesús, es decir, su presencia llena de amor, llena de paz, llena de fulgor, llena de divinidad. Y la invitación para que le escuchemos, le sigamos y estemos a su servicio. Y sobre todo entonces, recordemos, todos necesitamos el Redentor, y Él es el Redentor. Y por eso entonces, ¡qué alegría! Hoy se nos presenta como el radiante Redentor, y decimos, nosotros necesitamos el que nos redima de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestra cortedad de vista, y podamos llegar así, a una vida mucho más perfecta, a una vida más entregada a tu verdad, Señor. Decía San Agustín una bella frase, que Dios te fascine, y ahí mismo estás libre. Por eso la transfiguración es la fiesta de la fascinación de los discípulos con Jesús. Pues que nosotros hoy aprendamos a estar fascinados con Jesús, a estar realmente felices y alegres con Jesús, de estar realmente convencidos de que en Jesucristo encontramos a aquel, el Hijo amado del Padre, que escuchándolo, tenemos toda la luz, toda la fuerza, y toda la vida. Queremos agradecer al Bosque Popular El Prado, en la ciudad de Manizales, por permitirnos, desde el bello lugar, poder estar dando para ustedes los mensajes de esta semana. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.